Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata. Esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento de alto valor en idioma español, pequeñas dosis de conocimiento para que todos podamos crecer juntos. ¿Sabías que todo mundo se aprende las siete herramientas básicas? ¿Pero te has preguntado por qué son siete? ¿Y dónde se utilizan? ¿Cuál es el enfoque donde hay que utilizar las siete herramientas básicas? De esto vamos a hablar el día de hoy. Las siete herramientas básicas fueron definidas así por la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón. En sus siglas, en inglés, es JUSE, Union of Japanese Scientists and Engineers. Y esto fue a principios de los años 70. Obedece a una historia importante que refiere dos décadas atrás, a 1950, cuando al terminar la Segunda Guerra Mundial, viene a hacer un censo a Japón el doctor Edward Deming, discípulo directo del doctor Shuhart, Walter Shuhart, el creador de los gráficos de control. El doctor Deming va a Japón para hacer un censo y los japoneses, al enterarse de esto, piden que les den unos seminarios. Estos seminarios estaban muy centrados en herramientas estadísticas modernas. Muchas de estas herramientas habían sido un secreto de guerra durante la Segunda Guerra Guerra Mundial, pero Japón era ahora aliado, entonces tenía acceso a ese conocimiento. Para no hacer el cuento largo, en estos 20 años, entre 1950 y 1970, finales de los 60, pues todo mundo estaba tratando de aprender muchas herramientas estadísticas, cosa que es muy buena. Sin embargo, la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón, la JUSE, decide que había que definir un número mínimo de herramientas que los japoneses o los trabajadores en Japón, todo el personal de una organización en Japón, al menos debería de aprender, conocer y aplicar. Es así como nace la definición de las siete herramientas básicas, por eso así se les llaman, las siete herramientas básicas. ¿Por qué son siete? Son siete porque dentro de la historia de Japón hubo un monje muy, muy bueno con las armas que protegía a señores feudales y era prácticamente invencible porque tenía sus siete armas. Entonces, el hablar de estas siete armas que era el monje Benkei, es esta tradición de decir que las siete herramientas básicas, al menos vas mínimamente armado para luchar. Puede haber más de siete, por supuesto, pero en este caso, ¿cuáles son las mínimas que necesitarías para la jardinería? En este caso, para la solución de problemas. Las siete herramientas básicas son muy útiles y muy utilizadas para lo que se conoce como el enfoque de solución de problemas, es decir, para Kaizen. Acuérdate que existe otro enfoque de mejora que no es el de solución de problemas, que es el enfoque de diseño, pero esto lo tratamos en otros tips and bits. Entonces, estas siete herramientas básicas no necesariamente son todas numéricas y las herramientas que son las herramientas oficiales de las siete herramientas básicas son las siguientes. La primera herramienta se llama hoja de registro u hoja de verificación. Actualmente, pues se les conoce también, ¿verdad? Como formatos, plantillas, ¿verdad? En una empresa. Son los que llena uno para recopilar la información. Después está una herramienta que yo no sé por qué en las listas de las siete herramientas básicas, en México en particular y en Estados Unidos en algunos lados, no la mencionan. Pero la herramienta segunda se llama estratificación y la estratificación es básicamente pues la mamá de poder dividir el todo en partes para entender mejor el todo. Es decir, si yo voy a ir a un mercado, pues lo voy a segmentar. Lo puedo segmentar por niveles socioeconómicos, lo puedo segmentar por género, por edades, ¿verdad? Por su geografía. Entonces, el dividir el todo en partes es la estratificación. En el caso de solución de problemas es igual. Yo puedo decir que tengo un problema de mermas, pero voy a dividir por tipo de merma. Y después puedo dividir por turno donde se genera la merma y puedo dividir por tipo de proceso donde se genera la merma. Entonces, la segunda herramienta es la estratificación. La tercera herramienta básica es la gráfica de Pareto. Algunos dicen diagrama de Pareto, seguramente por la traducción que se dio del japonés al inglés o al español, pero por donde ustedes vean la gráfica del Pareto es una gráfica. Es una gráfica de barras que de hecho tiene dos escalas. De hecho, tiene dos gráficas y dos escalas. Una gráfica de barras y una gráfica de líneas con el acumulado de las mismas. Lo importante de la gráfica de Pareto es que tiene dos grandes objetivos. No solamente dividir numéricamente el todo en partes, sino también nos ayuda a dar prioridad. Es decir, de las barritas o de los aspectos que he segmentado o estratificado, cuál es más importante que otro, ya sea por frecuencia, por dinero, por tiempo u otro valor. Esta es la gráfica de Pareto. Después, estas tres primeras herramientas, que son la hoja de registro, la estratificación y la gráfica de Pareto, entran dentro de un grupo de herramientas de las siete que sirven para identificar el problema. Es decir, cuál es mi problema. Después entramos a otras tres herramientas, que sería el diagrama de causa y efecto. Ese es el nombre correcto, diagrama de causa y efecto. Por la forma que tiene cuando se termina que parece espinas de pescado, pues también se le conoce como el diagrama de las espinas de pescado. Esta es una herramienta muy mal entendida, muy mal comprendida, muy mal utilizada en general. Si te interesa, ve nuestros videos donde explicamos con mayor detalle esta herramienta. Fue creada o propuesta por el doctor Kaoru Ishikawa y es por eso que también se le conoce como el diagrama de Ishikawa, el diagrama del doctor Ishikawa. Y lo que nos ayuda es a ir desglosando o ir partiendo del problema hacia sus causas primarias y luego de las causas primarias a un siguiente origen, que serían las causas secundarias, hasta llegar a las causas raíz. Y este es el diagrama de Ishikawa. La siguiente herramienta, que es la número 5, es la gráfica de dispersión. Para muchos sería como el plano cartesiano, que es la única herramienta de las 7, que lo que relaciona son dos variables, la variable X y la variable Y. Es decir, cuál es esa posible relación entre si se mueve uno de los factores, cuál pudiera ser su impacto en Y. Y estoy hablando de relación, porque no necesariamente, siempre que hay relación hay causalidad, pero ustedes tendrán que tener cuidado. Se asocia mucho a plano cartesiano, se asocia evidentemente a regresión, y es donde es muy útil esta gráfica que, repito, relaciona dos variables, la variable independiente con una variable dependiente. Y la sexta herramienta se llama el histograma. Y el histograma es una herramienta que nos ayuda a entender gráficamente cuál es la dispersión del resultado de un proceso. Es decir, de qué tamaño es la variación y hacia dónde está calibrado el proceso. Mejor conocido también como la tendencia central. Vean nuestros videos donde hablamos de variación, tendencia central y dispersión. Esta gráfica del histograma, cuando el proceso se ejecuta en condiciones normales, pues parece que tiene forma de campana. Esto sí, el proceso es estable y es estándar. Es el histograma. Y también se le conoce como gráfica de Gauss o campana de Gauss, porque fue el matemático Gauss el que calculó la función de esta campana, de la distribución que se llama normal. Y por último, perdón, por último está la gráfica que se llama las gráficas de control. Las gráficas de control son muy utilizadas para validar, verificar que el proceso está bajo control. Es decir, que el proceso es estable. Una vez que uno ha identificado a través de las primeras tres herramientas, hojas de registro, estratificación y gráfica de pareto. Después has analizado el porqué de las cosas. Y aquí utilizas el diagrama de causa-efecto, la gráfica de dispersión, el histograma. Ejecutas una serie de mejoras y lo que quieres es ver también cómo se comporta el proceso, pero ahora de manera dinámica, es decir, a lo largo del tiempo. Estas son las gráficas de control que creó el doctor Shuhart, que fueron enseñadas en Japón con las fórmulas modernas por el doctor Edwards Deming. Los japoneses ya conocían las gráficas de control, pero no conocían toda la profundidad en términos de fórmulas, coeficientes y usos que les enseñó el doctor Deming. En conclusión, entonces, estas son las siete herramientas básicas. Y repito, no son las únicas, pero son las que se deben de aplicar como mínimo para Kaizen, es decir, para el enfoque de solución de problemas. Si te gustó el video, te invitamos a darle like y compartirlo con tus colaboradores, amigos, colegas y pares. Sigamos creciendo en comunidad. Escríbenos un comentario sobre cómo estás aplicando este tip en tu empresa. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que sepas cuando subamos un nuevo video. ¿Te interesa contactarnos? Envíanos un correo electrónico a comunidad.kaizen.com O visita nuestra página web www.kaizen.com Tenemos el talento, el acervo y la experiencia necesaria para ayudarte a cumplir tus metas. ¡Contáctanos!